Bueno, y volvemos a Barra de Lagos. Bueno, no sé sinceramente en qué parte de la edición estoy, porque ha habido como una semana de lluvia y no hemos grabado mucho y hemos aprovechado por ahí los pocos rayos de sol, pero hoy vamos a dar una vuelta por Barra Ver, eso que te mostré era el estacionamiento, creo que te mostré esta entrada, pero no lo recuerdo, que es la que nos da camino a la playa. Te la voy a filmar toda porque es cortita, estamos muy, muy, muy cerquita de la playa. De noche es una tranquilidad acá donde estamos, este es un punto Iowa Verlander. En realidad la semana pasada nos sacaron rechiflando a todos de aquí, los Motorhome, nos echaron a todos. Pero bueno, nosotros dimos una vuelta, volvimos y ahora se ha acomodado nuevamente las cosas. Por ahora nadie nos echó. Así que esperemos que siga así en un lugar súper, súper tranquilo para los Motorhome. No hay nada, no hay agua, no hay electricidad en la calle. Bueno, hemos llegado a la playa. Para aquel lado estamos Zambique y para este lado tenemos el centro de Barra de la Goa. Hoy hay un poquito de viento como podrás ver, así que voy a avanzar, voy a avanzar por la orillita y a ver si filmo. Dejo de hablar y te pongo musiquito. Y para vos si sos medio distraído y no te diste cuenta, el canal se llama Viajando en Coco, somos Martín y la Andrea. Estamos viajando en este momento con cuatro perros, con la Cata, con la Olivia, con la Rosita y con el Cotito. Así que en un Mercedes-Benz 312 modelo 64. Seguinos y sumate a este canal. Hoy es un día a pleno, a pleno sol, espectacular. Así que estamos aprovechando. Acá tenés para comprarte unas batidas argentinas. Y hoy, por lo que se ve, va a haber retorno de tortugas al mar, porque ya está el cartelito a las 3 de la tarde. Así que a las 3 de la tarde están todos invitados. Allá en barras de la cova, barras de la cova, al retorno de la tortuga al mar. Vamos a ver si podemos filmar algo, porque los otros días vimos una, Andrea vino a filmar. Yo me quedé cuidando los perros y ahora los dejamos en el coco para poder salir a filmar, porque si no con ellos es medio complicadito. Acá tenemos una gran tortuga, hermano. Un río que viene de la cova. Vamos a ir al faro. Quise conectar el micrófono y no se que no ande. Así que escúchame con viento. Tenerme paciencia. No. 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 y este sería como el centro acá tenemos un puente y ya que ahora vamos a cruzar tenemos los pescadores y voy a sacar aca padrón arriba arriba y 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 como viene por aquí y y barra es muy muy pintores mucho verde aparte del río los pescadores y 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 cita y y y y como te podrás imaginar acá ya no hay autos, esto es todo peatonal así que vamos a ver qué onda una posada, un hostel hay una playa antes, paseo en la chavé ah, bueno, parece que te interesa si, seguimos playña barra beach club mira, estas construcciones metidas en la piedra esta es la famosa playña chiquita, a verá, esta a pleno vamos a seguir vamos a seguir a las piscinas naturales a ver si llegamos fíjate vos si viene el André atrás ahora voy a cortar la transmisión a ver si pasa por acá voy a dejar encendida para si, si me caigo vos sos testigo, no, acá está relito no hay tanto escándalo parecía una aventura la Andrea se quedó sacando fotos, la vamos a esperar acá abajo en la sombrita vamos a esperarla acá, tranquilo, ahí tenemos no, vea, ya prácticamente se asoma la piscina natural, falta muy poco vamos a esperar a la Andrea, se corto acá abajo de la sombra de este arbolón y seguimos, comodora la exploradora no lo vas a poder apreciar porque hay un barro hermano donde me caiga, dejo de filmar y me voy a la mierda bueno, pero ya te voy a decir que vale el riesgo en el que estamos metidos en el que estamos metidos que me averiguemos ya tengo fuera de nirada ahí, ahí hola hola ¿todo bien? ¿qué tal? ¿señor? ¿acá? ¿no le metemos la agua? ¿no le metemos la agua? ¿no le metemos la agua? bueno peligro aquí también allá hay una caña cruzada debe ser por arriba van las cañas mirá si te agarra el Eric todas estas bombús jajaja y ya que está le mandamos un saludo al Eric que no estaba engaropado pero... ya lo vamos a encontrar nos descalzamos, mirá no no, acá tenés que venir con un seguro de vida y pegás un piñón barbe esto es toda aventura toda aventura papá jajaja bueno creo que falta un montón esto que falta ya estamos más cerca y esto será de ayer si no ha llovido ahí se desplaza si, uno dejó una llanta ahí rota ya está claro que te filmo ahora y te lo muestro ahora porque después tengo todo apagado mirá muy lejos ese colorcito del agua aquí aquí hay que estar grabando ¿no? hay que estar grabando ¿no? jajaja todavía no terminan la obra hola cabrón aquí no no y ahí no y 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 Más información www.más.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!